Y mataba a los lagantes con colillas, ¿eh? Y a los millos de la tienda le pegaba a su catarro, métele. Las dos bonitas, las dos bonitas, las dos bonitas, en el carrito de Cajebola, el motor más bacano. Oye, no es Jenny, ¿eh? No, 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 no. Hey, Maiko Bra. En inglés. Hey, yo, mec, what's up? Dile a Effect. No, I don't speak English now. Because, because, I'm beautiful so much. ¡A este mismo presidente! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo a los paraís! ¡Tú el mundo! ¿Después qué vienzo, Marco? ¿Después qué, Enrique? ¿Tú qué le hagas? ¡Ya, a lo largo! ¡Grabá! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Grabá! 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 ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué? ¡Bien! ¡Ey! ¡Eh! ¡Señoran es mí, no alas el pinto, no jamás o no se llaman porque se llaman. ¡Sigue por ahí, mamá! ¡Ya ven, lepinilla! Ya ven, lepinilla, ven! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Puenta, apuenta! ¡Ey! ¡Pruénle la nariz, ve, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Pum, pum, pum! que nadie, que nadie